Hasta la senadora Lely Tellez le retumbaron los oídos, vean, están diciendo que vean y escuchen, porque este valiente ciudadano les dijo sus cosas a estos panistas, escuchen. Así le dijeron, hinches ratas homofóbicas, bueno, vámonos con el intro del video amigos y regresamos con este video, información. Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Notitops MX, si hay te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, reciben esta mentada en vivo, borraron video los panistas, ya que les dijeron sus cosas en vivo. Al fin tenía que suceder y es que valiente ciudadano les dijo así. Esto fue transmitido en la página, en el canal de Partido Acción Nacional, borraron esa parte y resulta que, qué bonito, tratan al PRIAN o al PAN en esta ocasión. Y es que dicen, las ratas salieron de su alcantarilla y así fueron recibidas por los ciudadanos honestos. Le ponen acá, hinches ratas homofóbicas, les gritaron. Y miren, aquí dice, Partido Acción Nacional, este es el video presentación de denuncia ante la FGR sobre el posible acto de corrupción del hijo de Andrés Manuel. ¿Cómo es que se atreven a presentar denuncias de posibles cosas que suceden? Yo creo que haces una denuncia cuando estás seguro de lo que vas a hacer. Pero bueno, sin embargo, esto es lo que les dijeron a estos panistas, que por cierto, hasta estaba ahí presente la senadora Lili Tellez. Dicen, miren, ahí andan también la chapulilí. Para variar, no podía faltar la cirquera número uno de estos pandilleros. Pues así, les salieron a decir que hasta Lili Tellez dice, ponga atención, vea y escuche lo que les dijeron a estos panistas. Miren, ahí está la Lili Tellez. Escuchen, 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 pelen el oído. Esto fue lo que les dijeron. Vamos a ponerlo dos veces este video porque dura 11 segundos. Escuchemos. Que por cierto, ahí está Lili Tellez de este lado. Se alcanza a apreciar. Ahorita la están tapando, ahorita que se quite esta persona. Y se le queda viendo a la Lili Tellez, como desafiando a ese ciudadano que les mentó la Mauser. No activé el micrófono, ¿no? Pues pocos vieron esto, pero al fin pasó esto que tenía que suceder. No había activado el micrófono, pero ya está activo. Dice acá el Partido de Acción Nacional, ¿por qué les dijeron esto? Resulta que pues presentaron una denuncia por la mansión del bienestar, dicen, ¿no? Y los presuntos actos de corrupción, perdón, y tráfico de influencias del hijo del presidente. La austeridad de este gobierno es puro cuento y no vamos a dejar de levantar la voz. Aquí está, como podemos ver, Marco Cortés, Jorge Romero, Yulén Rementería. Miren, la que dijo Ramón, José Ramón López Velarde. Esta diputada Cecilia Anunciación, ¿no? Creo que así se llama. Y bueno, ahí presentaron esta denuncia por un posible acto de corrupción que ni siquiera están seguros, pero bueno, ahí presentaron esta denuncia estos prianistas. Bueno, todos, vean, parece que fueron ahí nada más a tomarse la selfie realmente, porque en vez de que se pongan a chambear, nada más andan presentando denuncias, sobre todo que agarran como evidencia o prueba un reportaje de Loret de Mola, que sabemos que es puro montaje. Dice, aquí en Acción Nacional alzamos la voz y pedimos una investigación a fondo por el posible conflicto de intereses, corrupción, tráfico de influencias del hijo del presidente José Ramón López Velarde, perdón, digo Beltrán, presidente, el buen juez, por su casa empieza. O sea, ni siquiera saben, pero pues el hijo de AMLO ni siquiera trabaja en el gobierno. La empresa para la que trabajaba o trabaja, la nuera de AMLO, ya lleva 60 años en México, o sea que no empezó desde este sexenio con AMLO, que recibe contratos, sino que ya tiene más de seis décadas. Y por otro lado está la denuncia que presentan ante la Fiscalía General de la República, inclusive aquí dice Mariana Feig del Campo, Sovina de Calderón, dice presentamos una denuncia por presunta corrupción, tráfico de influencias del hijo del presidente ante la Fiscalía General. Exigimos que se investigue el origen de los recursos por la mansión del bienestar en Houston, dice AMLO, el buen juez, por su casa empieza. Se ve que todos se dedicaban a poner esto. Falsa austeridad. Vamos a escuchar lo que dice aquí Mariana Feig del Campo. Estamos aquí en la Fiscalía General de la República, venimos a presentar una denuncia de hechos para que se investigue el conflicto de interés y el origen de los recursos de la Casa Blanca de Houston, del hijo del señor presidente. Hay que apostarle a la no impunidad y hay que apostarle a la cero corrupción. Y este gobierno está haciendo todo lo contrario. Este gobierno que dijo que sería el gobierno de la austeridad republicana es puro jarabe de pico. A ver si el fiscal, aquí la Fiscalía, se pone a trabajar, se pone a hacer algo, dice, ¿no? Bueno, algunos dirían que en eso tiene razón Mariana Gómez del Campo, que el fiscal que se ponga a chambear, ¿no? Porque, pues, va muy lento, pero, en fin, pura, pura tontería con esta denuncia. Se ve que a los panistas les dejaron una tarea a ver quién le quedaba esta imagen más bonita, porque, por ejemplo, miren, les voy a mostrar imágenes de diferentes diputados del PAN. Este es Javier Castrellón, diputado por Durango, dice. Miren aquí. De seguro les dijo Marco Cortés, mañana van a tuitear esto y van a poner una casita y van a ponerle ahí Mansión del Bienestar y a que le quede mejor así agarramos para nuestra bandera, ¿no? De esta consigna en contra de la Casa del Hijo del Presidente. Aquí está Enrique Godínez, miren, otro diputado. Vamos a ver y vean su imagen, ¿no? Ahí está, la Mansión del Bienestar. Y ponen unas ratitas. Dice aquí, aquí invierte el gobierno el dinero de los mexicanos, Mansión del Bienestar. Esta es otra, miren, diputada de Irapuatos, Itzel Balderas, dice. Y, en fin, así hay varios diputados, Humberto Aguilar. Aquí no hay justicia en México, Mansión del Bienestar, dice. Vamos a ver qué otro. Aquí dice la Casa de Pepe, la Mansión del Bienestar, otra vez. Y aquí hay otra, miren, próximamente, élite, temporada 4T, le ponen. Están bien vaciados estos panistas. Dice, austeridad, Mansión del Bienestar, otro, ¿no? Aquí miren, nosotros los pobres, Mansión del Bienestar. Híjole, se pasaron. Pero Loret quedó como un charlatán, como dice acá, en México, Baker Hughes opera desde hace más de 60 años, con total transparencia, apegado al Estado de Derecho. Es decir, resultó que Baker Hughes lleva 60 años haciendo negocios en México y no comenzaron gracias al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, el burro hablando de orejas con Loret, porque recordemos que Berenice Llaver, esposa del periodista Carlos Loret, es sos y consultara de GEA, empresa que fue favorecida por el gobierno de Peña Nieto, con al menos 46 contratos, de los cuales destaca uno por 428 millones de pesos. Así que, pues, el burro hablando de orejas. En fin, pues, miren, le siguen saliendo más propiedades. Dice, atentos, fachos y panaguados, otra casita más del hijo de Amlo. Ya está con museo para que le haga de pez su loretito, ¿no? Le haga de problemas. Y, bueno, esta es la, bueno, no sé qué sea, dice, el siguiente edificio. En este edificio vivió el gran poeta mexicano Ramón López Velarde, homenaje del Instituto Nacional de Bellas Artes en el cincuentenario de su muerte. Y, bueno, aquí, 1991, ¿no? Sí. Bueno, pues, lo que dice aparece en 1991. Pues, amigos, así salieron estos panistas hasta la Lilita. Ella se estuvo ahí presente para que peles el oído y se den cuenta de, pues, cómo les troleó ese valiente ciudadano. Y, pues, más ciudadanos así, ¿no? Más valientes. Pues, amigos, esta es la información que te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta. Suscríbete al canal y comparte este video para que llegue a más personas. Te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, al canal de nuestra amiga Notivega, de nuestros amigos de Vecino Político, al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, al Telegram de las benditas redes sociales oficial, al Facebook de Estadística Política, Facebook Benditas Redes Sociales, y a la página www.benditasredesoficial.com. Ahí también pueden ver los videos porque está libre de, ahora sí que de censura por parte luego de la plataforma. Pues, amigos, esta es la información. Nos vemos hasta la próxima. Más noticias. Recuerden que más noticias y tops. Aquí en Noticias y Tops nos vemos en un próximo video.